¡Ajúdame! Por favor, ayúdame Que no quiero enamorarme de ti Cierra la puerta de la tentación No te debía de querer Pero te estoy queriendo Por favor, ayúdame Que me enamoro de ti ¡Guau! ¡Me lo viojone! Sí Pertenezco a otra Que su amor ya se enfrió Pero prometí pa' siempre Que con ella viviría Nunca seré libre Pero cuando estoy contigo Yo sé que estoy perdiendo El deseo de ser fiel ¡Guau! 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 ¡Guau!